La quinta clave que me gustaría contarte es el problema del mercado de abundancia. Fíjate en esta imagen que es un retrato del mercado de cosmética femenina para mujeres entre 35 y 55 años preocupadas con sus arrugas. Esto es una oferta de un lineal de productos donde la característica principal es que la oferta no es diferenciada. Todas las empresas que aparecen ahí se han gastado muchísimo dinero en comunicar con publicidad, en vallas publicitarias, en anuncios en la calle, han contratado a personas de referencia, a modelos, actores, a músicos, para contar que su producto es diferente. Sin embargo, cuando la consumidora de cosmética facial femenina llega a un lineal de productos, se encuentra que los grados de diferenciación entre los productos son mínimos. O sea que el problema del mercado de la abundancia es que realmente tenemos mayor oferta que demanda, hay un montón de empresas que tratan de venderte su producto a través del mismo canal, con una publicidad muy parecida y con unos productos que realmente no son muy distintos. ¿Y qué es lo que puedes hacer para diferenciarte en un mercado de abundancia donde no hay una gran diferenciación? Pues lo que hacen algunas empresas, como se ve en la siguiente diapositiva, es tratar de interrumpir a los clientes con displays, con mecanismos de marketing o publicitarios más agresivos. Uno se pregunta ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso después de poner un display de este tipo? Porque el siguiente paso podría ser, pues no sé, que se abra una trampilla por el lineal de productos y que te caigas. Tal vez podría ser una opción diferencial. Pero bien, el asunto es que cuando todas las empresas acaban copiando esas estrategias de diferenciación publicitaria o de marketing, que están en la periferia del producto, que no tienen nada que ver con el corazón de tu producto o servicio, es la manera que tienes de comunicarte, eso introduce un ruido enorme en el mercado. Y el cliente básicamente lo que desea es que le dejes en paz. Porque hay un montón de empresas que están atacándole constantemente por distintos canales para contarle historias que muchas de ellas no le interesan. El lineal de productos de cosmética que hemos visto hace un momento es un retrato de un montón de mercados. No solo de la cosmética, el mercado de los servicios financieros, el mercado de los servicios jurídicos, el mercado del retail, el mercado de lo que quieras. Es mercados en los que hay una oferta muy superior a la demanda y en el que las grados de diferenciaciones son muy pequeños. Bien, el reto que tenemos es ser capaces de diferenciar nuestro producto o servicio. Lo que pasa es que a veces cuesta salir de esas propuestas de valor tradicionales con las que hemos operado. Y quizás te lo puedo ilustrar con algunos ejemplos de industrias variadas. El mundo de las lavadoras, por ejemplo. Es un mundo que aparentemente representa alguna tarea que no es, digamos, de ocio. Es una tarea que hay que hacer, probablemente el fin de semana, y no es muy divertido. Pero si para ti el mundo de las lavadoras solo representa eso, haces lavadoras convencionales. Pero hay lavadoras muy distintas. Y, por ejemplo, en la siguiente diapositiva vemos una lavadora diseñada por un diseñador japonés. Que, bien, podría ser como una lavadora de Agatha Ruiz de la Prada en España, pero es una lavadora pensada para pisos de 40 metros cuadrados donde invitas a tus amigos a cenar y la lavadora básicamente se va a ver porque está presente. Ya que se va a ver, lo que te gustaría es que la lavadora sea distinta. Así que hay gente que está dispuesta a pagar ese plus por ese diseño y, por supuesto, el objeto de conversación durante la cena va a ser la lavadora y la gente la va a ver. Y, por supuesto, se van a ir no hablando de la cena que has preparado, sino de la lavadora que tienes en casa. Por ese efecto, por ese efecto boca a oreja, la gente acaba hablando de esas lavadoras diferenciadas por ese motivo. Hay otro tipo de lavadoras, no los he traído en diapositivas hoy, pero hay una empresa que está haciendo lavadoras que sirven para lavar ropa y comida. No al mismo tiempo, pero es una lavadora pensada para ese mercado de gente que está lavando en el río y que no tiene lavadora. Entonces, les ofreces una lavadora que sirve para lavar fruta y luego también esa ropa más o menos de campo o de trabajo que tienen. Insisto, no todo junto, pero es una lavadora fácil de usar y que representa una ventaja para los que estaban el día anterior lavando en el río. También hay otra lavadora muy interesante, que es una lavadora que sirve para lavar y que no necesita ni agua ni jabón. Lo hace a través de ultrasonidos. No soy experto en lavadoras, pero me temo que el ultrasonido le mete tal meneo a la ropa que la porcaría cae y sale por algún conducto. Bien, en una casa de campo en la que no tienes instalación eléctrica o de agua, etc., pues puede ser una solución. Así que en el mundo de la lavadora parecía que no había nada que hacer, pero sí que lo hay y hay empresas que se están dando cuenta de que por el no frills y por el high-end hay salidas a la tradicional lavadora. Otro ejemplo, variopuntos, es el de los calcetines. Si tú piensas que los calcetines sirven básicamente para evitar rosaduras y te quieres meter en el mundo de los calcetines, lo más probable es que vayas a China, compres calcetines por 0,18 céntimos de euro y bien, te los traigas aquí y los vendas a un euro. Y haces un buen negocio. Realmente es un buen negocio hasta que llega alguien que encuentra un proveedor en China de 0,17 céntimos de euro y está fuera del mercado. Y esta tendencia se repite una vez y otra vez. Es competir en precios y siempre hay alguien que es capaz de encontrar un proveedor más barato. O bien, puedes hacer como esta otra empresa de calcetines, Little Mismatch, que lo que hace es vender calcetines que tienen una singularidad y es que no pegan. La tesis es que por la mañana, cuando sacas los calcetines del cajón, pues quizás no hay mucha luz, quizás estás dormido y a veces te confundes. Bien, pues ya no importa, confúndete. Porque lo que ellos venden son calcetines que no pegan para niñas entre 12 y 17 años. Y por supuesto no los venden en pares, los venden en packs de 5 y de 7, porque no tiene ningún sentido que sean pares. Tienen 133 modelos y, claro, la fuerza de ventas de esta empresa, que se creó hace un año en Estados Unidos, más o menos, y que al cabo de un año estaba valorada en 100 millones de dólares, la fuerza de ventas de esta empresa no son ejecutivos comerciales, no son genios, digamos, de la venta. Son niñas de 15 años que llegan al colegio y le preguntan a sus amigas, ¿habéis visto mis nuevos calcetines? Y a las amigas les parece que es interesante, que son diferentes, que son divertidos, y empieza la competición a ver quién compra más tipos distintos. Hasta 133, fíjate si hay mercado. Estos dos ejemplos me sirven para ilustrar la importancia de la diferenciación. En el mercado de la abundancia necesitas diferenciarte. Y me gustaría concluir esta idea con una cita de un libro de Seth Godin, que es un genio del marketing, del World of Mouth Marketing, lo que llamamos el boca a oreja. Y básicamente lo que dice es que si tú no eres capaz de definir tu posicionamiento en 8 o 10 palabras, tú sencillamente no tienes un posicionamiento. Si no eres capaz de contar tu propuesta de valor de un modo sencillo, rápido, que dé un puñetazo en la cara del interlocutor, tú sencillamente tienes una propuesta de valor no diferenciada y de mercado medio. Si pretendes acercarte al mercado con frases de folleto, con frases de páginas web, con frases corporativas, que no golpean al consumidor, tienes que hacer un enorme esfuerzo de interrupción con marketing tradicional, con publicidad tradicional, para decirle al cliente que eres relevante. Sin embargo, cuando eres relevante, no tienes que hacer ningún esfuerzo, porque la gente está deseando hablar de ti. Cuando eres realmente diferente, la gente habla de ti. Y se da una increíble desproporción entre el esfuerzo que haces de comunicación y la repercusión que tienes. Cuando no eres diferente, es exactamente al revés. Haces un gran esfuerzo de comunicación, gastas mucho dinero en interrumpir a los consumidores con tu mensaje publicitario y el mercado lo que te está diciendo es déjeme usted en paz. Usted no es relevante. Lo que usted me dice no tiene impacto emocional en mí. Por tanto, me sale de un oído, me entra por un oído y me sale por los ojos. Este es, digamos, el resumen de esta clave del mercado de la abundancia y la necesidad de diferenciación. Gracias por ver el video.